¡Suscríbete al canal! Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo. Me perdería en una isla contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo. Me perdería en una isla contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Contigo. Me perdería en una isla contigo.